Segundo bloque de arena deportiva y tenemos el invitado en piso, Daniel Musladini, ex jugador de Boca Junior, nos visita en nuestros estudios. Gracias Daniel por haber venido. También estuvo dirigiendo Olimpo, obviamente en dupla técnica en el anterior pasado con Walter Perasso. Está en nuestra ciudad Daniel, queremos saber cuáles son tus proyectos en el fútbol. Sabemos que tenías ganas de hacer cosas lindas en Pinamar, no solamente por el fútbol, sino por el deporte. Estás esperando volver a dirigir y en esa espera uno va trabajando y se va moviendo cerca de su casa, por supuesto. ¿Qué tal? Ante todo buenos días, gracias por la invitación. Sí, estuve en Olimpo tres años, viviendo en Bahía Blanca con la familia, ya en Pinamar desde mayo del año pasado. Y bueno, a la espera de poder seguir trabajando en el fútbol con Villarreal. Con enero de Villarreal. Fuimos compañero en Boca y bueno, tenemos ahí un negocio de hace muchos años, somos hijos conocidos. Le contamos a la gente, Daniel Musladini habla de Boca porque jugó en la primera de Boca Junior. ¿Fueron 60, 70 partidos? ¿Es así? No sé la cantidad, pero fueron varios años. En realidad yo comencé a los 13, hice todas las inferiores y me fui en el año 93, casi 17, 18 años estuve en Boca en total. Ahí estamos viendo fotos, lo dice nuestro señor director. Te vemos arriba, a la derecha, digamos, allá arriba del cruzado de brazos, ¿es así? Esa foto con el loco Gati. Sí, ahí es cuando empecé a jugar. Ese es el Boca del 87, ahí está Rabina. Sí, ese fue cuando empecé a jugar de marcador central. Yo había tenido ya un debut cuando se jugaba el Nacional, no sé si vos no te acordás porque sos chico, Nacional o Metropolitano, en cancha de Independiente, cuando fue conocido porque mataron al chico Escacerra, fue el primer incidente grave en el fútbol y estaba Di Stefano de técnico y ahí ya estaba asomando. Lo que pasa es que en esa época yo era volante ofensivo y empecé a jugar en esta posición con Menotti. Él me ubicó ahí atrás. Repasando un poco tu carrera, vos jugabas de 8, talentosa en las inferiores por la información que pudimos recabar, sin embargo de un día para el otro Menotti propone que retroceas en el campo de juego, ¿no? Dice, él va a ser el nuevo Pasarguela y te veía tantas condiciones técnicas que prefirió ponerte en el fondo para que tenga salida. Sí, vos sabés que siempre jugué volante ofensivo, es más, en el año 83 con Carmelo Faragones tuve una práctica con Gareca de 9 y de 11 Domínguez y yo de 7. El debut cuando estuve con Di Stefano era de volante por derecha, ya he jugado con el Vasco partidos amistosos, con el Vasco la artigochea como volante central y cuando estuvo Sanabria, él ya me había querido ubicar atrás y yo le había dicho que en su momento que no, que no me interesaba, pero bueno, en una pretemporada César Menotti, bueno, me convenció, me dijo que a él le gustaba el tema de salir jugando desde el fondo y demás y fue que ahí me ubicó y ahí quedé. Un hombre persuasivo Menotti, queremos decirle a la gente, que no es lo mismo que le hable cualquier entrenador a que venga Menotti, que había salido campeón del mundo, ya que había ganado el torneo con Huracán, a decirle, che pibe, vos andás muy bien, tenés que jugar. Sí, aparte yo ya había jugado en primera, había vuelto por problemas de lesión a reserva y la verdad que bueno, que te venga a decir una persona tan emblemática como él y aparte bueno, el arreglo era que si no me sentía cómodo, no funcionaba bien la posición, iba a tener mi oportunidad en el medio, pero bueno, en los campeonatos de verano habré convencido un poco lo que quería y ahí empecé a jugar a Marcos Central. Tenés lindos recuerdos de tu paso en Boca, imagino que pudiste hacer muchísimos amigos, muchos contactos y también te tocó formar parte de equipos que salieron campeones, ¿no? Todos, la verdad que todos porque yo desde los 13 años, así que fueron muchos años en el club, justamente fui porque bueno, soy hincha de Boca, había un bar, yo vivía en Ciudad Vita y había un entrenador que tenía arreglos con Ferro y San Lorenzo, de hecho mis hermanos que son mayores, uno hizo inferiores en Ferro y otro en San Lorenzo y a mí me pedían de los dos clubes, pero yo era fanático de Boca y así que fui a probarme y sí, han pasado y he hecho muchos amigos en Boca. Hoy el coordinador de las inferiores, Rafa, es un amigo del fútbol que lo conozco de los 13 años, Tuta Torre, que hemos hecho todas las inferiores con él, y ha jugado en primera en Boca, en Vélez, bueno, han pasado Pedro Troglio, Pedro fue compañero mío en Boca hasta los 16. Y después se fue a River. Boca lo deja libre y bueno, las cosas que tiene, las vueltas que tiene el fútbol, él triunfó después en River. ¿Te arrepentís de haber retrocedido en el campo de juego? Porque quizás si no hubieses tomado esa decisión, no hubieses aceptado, hoy estarías siendo uno de los grandes hijos de la historia de Boca. Sí, la vida no se sabe cómo se dice escrito de otra manera, pero bueno, el tema es que una vez que se fue César de la conducción de Boca y vinieron los dos entrenadores, no me pedían lo mismo que él. Entonces, al no ser volante defensivo y ser ofensivo, es que como que la marca no la sentía mucho, entonces, bueno, no me empezó a gustar mucho la situación, pero bueno. Después tuve un año a préstamo en San Martín de Tucumán, cuando asciende en San Martín, ahí sí jugué de volante. Te tocó estar en un partido que San Martín de Tucumán golió a Boca en la bombonera, 6 a 1. Sí, 6 a 1. Y al otro año volví a Boca, pero bueno, fueron pocas las ocasiones que yo estuve con Pastoriz, haber jugado algunos dos o tres partidos de volante, pero no entrando del comienzo, sino estaba en el banco y me ubicó en esa posición. ¿Cómo ves el fútbol hoy en día? Porque en aquel entonces jugar en Boca no era tan fácil como hoy, digo, porque era un Boca que estaba necesitado de títulos. Sí, con muchos cambios. Primero en aquel Boca era muy difícil, porque sí, hubo una sequía de 11 años y no era fácil. No era fácil tampoco integrar el plantel de primera, porque bueno, en esa época los planteles tenían un promedio de edad de 26, 27, 28 años, jugadores de muchos años consagrados. Hoy el promedio puede estar en 20, 22 años. Los chicos se van a tempranar a jugar afuera. Y la diferencia justamente es que eran equipos de hombres, hoy son todos chicos, los chicos tienen otra mentalidad. El tema de la computación, de todo esto de los juegos, ha separado un poco la unión que existía antes. Antes se concentraban en habitaciones de 4 o 5 jugadores, justamente para que por medio de la charla intercambiaran información. ¿Con quién concentraba vos? ¿Te acordás? Ah, bueno, he concentrado con Fabián Carrizo, con Nero Villarreal. ¿Con Gatti no? No, no. Por suerte. ¿Es un personaje así como se lo pinta desde afuera? Sí, sí, bastante particular. Él es una persona... Bueno, primero hay una generación bastante marcada. Yo cuando empecé con él tenía 20 años y ya él entronaba los... y ya estaban casi de los 40. Y no, no, siempre trataban de armar las habitaciones con chicos más o menos de la misma edad. Fabián Carrizo tenía la misma edad mía. Y he estado mucho tiempo con él. Bueno, con Nero Villarreal, he concentrado con el Turquaput, porque en la pretemporada por ahí te mezclaban. No, he concentrado con bastantes. No solamente fue futbolista reconocido, sino también tuvo un gran paso con Walter Perazzo como ayudante de campo en Olimpo de Bahía Blanca. Sin embargo, ahora seguiste tu camino por tu propia cuenta, digamos. Ya no estás vinculado a él. Sí, sí. Con Walter nos hemos encontrado muchas veces después de que dejamos el fútbol con los veteranos Boca, que a veces cada tanto hay algún partido y si puedo nos suma uno para disputar un poco el vicio y para ver amigos que hace mucho que no lo ve. Y la idea era cuando él tomara alguna conducción, si alguna vez lo hacía, porque él estuvo cinco años en las juveniles de la selección argentina, convocarme. Y fue así que cuando él agarra a Olimpo de Bahía Blanca, él ya había estado antes de agarrar la selección con Madelón, había servido con Madelón como ayudante de campo él. En el equipo que jugaba del Horte. Exacto. Le ofrecen a Olimpo de Bahía Blanca. Y bueno, me llamó, me llamó un miércoles, el domingo ya estábamos allá en Bahía trabajando. Lo agarramos en primera división, pero ya prácticamente descendido, porque había ganado un solo partido. Y nosotros lo tomamos con diez partidos y teníamos que ganar por lo menos siete. Fue una tarea imposible. Descendimos, hicimos el torneo de Nacional B, lo pudimos ascender y lo dejamos efectivamente dos años completos en la A. Y en mayo del año pasado, por resultados que no nos acompañaron cuando se inició el campeonato, nos tuvimos que alejar del club. Nada, después pasaron los días, las semanas, tuve una reunión con él y la idea de él era parar de dirigir por un tiempo, porque él venía ya nueve años sin interrumpido. Y yo con José Luis Guaya Real, que lo conozco y somos socio, aparte tenemos un complejo en Buenos Aires, venía a dirigir en Estados Unidos y empezamos a hacer algo juntos. Fue la idea. Y bueno, estamos a la espera de que salga algo. A la espera de que salga algo, estás trabajando en el club Cosme, que formó, ¿no? Una sociedad, hizo una suerte de trato con los del clan. ¿Es así un convenio? Sí, tienen algo con Cosme, porque Cosme creo que las inferiores no tienen para competir, entonces lo que tienen es infantiles, y una vez que ya tienen edad de competir pasan a los del clan, es algo así. Sí, ya se... ¿Estás brindando una suerte de asesoramiento? No, no, en realidad esto es algo que viene de Nación, son escuelas formativas con chicos de 5 años a 10. Mi labor en principio era como coordinar varias escuelas, lamentablemente por el tiempo en que nos sumamos, porque esto empezó en marzo, era como que estaban otorgados ya los montos y entonces no quedaba mucho dinero disponible para todos los... Por eso también venía de la mano con profesores, también pagos por el Estado y demás. Así que los clubes para tener esa posibilidad tenían que estar ordenados, y el clan en este caso es un club humilde pero muy bien manejado, el presidente Pablo Ardechea, que tengo contacto fluido casi todas las semanas con él. Bueno, al tener los papeles en orden fue el primer beneficiado. Y bueno, ahí estamos colaborando un poco con las escuelas, acercándoles materiales como pelotas, camisetas y demás. Y ahora también presentando, ya están a terminar una presentación de un proyecto de obras para poder empezar a cerrar un poco el predio que tienen, que es de 4 hectáreas, es bastante grande, y necesitan hacer muchas obras para poder entrenar con todas las divisiones ahí y hacer diferentes actividades deportivas. Está bien el fútbol en la región, si bien no es lo mismo que Buenos Aires, es todo mucho más amateur, no hay muchas partidas de dinero, vemos que hay gente que de a poco se va capacitando. Sí, sí, vos sabés que yo el año pasado fui a ver un par de partidos, este sábado estuve acá, que jugaron ellos contra San Vicente. Lógicamente, si en el fútbol profesional hay problema económico, imagínate, con mucho sacrificio, porque ellos tienen que pagar cuando juegan en local la policía, los árbitros, aún así, sí, están ordenados y con ganas de trabajar y progresar. Y el estado de las canchas de juego siempre es un tema que uno dice, para jugar a la pelota el césped tiene que estar muy bien, y acá todavía hay una deuda pendiente. Sí, sí, lamentablemente, no, hay categorías competitivas que tienen grandes problemas también con sus canchas. Imagínate que acá, bueno, el otro día cuando fui yo eran cuatro partidos, y te agarra un día de lluvia, ya el primer partido te la rompe toda, y eso no tiene posibilidad de recuperarlo, porque hay que trabajar inmediatamente después de los partidos, y eso no es posible. Pero, estando dos veces por semana en Madariaga y viendo tanto a los técnicos como a algún profe que colabora con ellos, los trabajos están bien, trabajan bastante bien. Lógicamente que no se le puede pedir el nivel de exigencia de un profesional, porque, bueno, los chicos, siempre hablando de los más grandes, ¿no? Bueno, cada uno tiene su actividad, trabajan, estudian, algunos hacen las dos cosas, y después van a la noche a entrenar. El lugar del entrenamiento de ellos es el predio deportivo de la municipalidad, que no cuenta con mucha luz. Sí, de noche no hay mucha luz, claro. No hay mucha luz. Oscura es temprano también, todavía oscura es temprano. Así que, pero bueno, con ganas, porque la gente que lo hace, lo hace con ganas, y eso es bueno. Muchas gracias, Daniel, por haber venido. Te agradecemos la visita a Arena Deportiva. ¿Cómo ves la selección para mañana? No, bien, 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 bien. Por suerte, se quedó Messi, pero se fue, digamos. Se fue para Barcelona. No, pero por suerte, recapacitó, yo creo que un poco el comentario de la gente en general, hizo que él revea toda la decisión que se tomó. Y para nosotros, para los que somos amantes del fútbol, y vemos a la selección, no del lado del hincha, sino profundizando un poco más, es que no estuviese Messi, hubiese sido duro para nosotros. Porque eso hemos sido una selección común y corriente. Gracias, Dani, una vez más. Chao, hasta luego. Vamos a una tanda y ya seguimos con más Arena Deportiva.